Hola hermosas, oh my goodness, miren nada más lo que me dio aquí el muchacho, Dani, ¿verdad? ¿De dónde vienen los lentes? De Durango, de Durango. ¿Eh? Mándale un saludo, ahí te arrables, taniere. Desde Durango vienen estos lentes, ¿cómo ven hermosas? Miren, no, pues más me van a durar estas pestañuquis. Eso es todo. Miren, oh, no, me miro más bonita con lentes. Y aquí tenemos a... A Raffles Boys. ¿Eh? No, 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 no. Gente así me gusta grabar, ven. ¿Eh? 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 Y aquí va... Y aquí va... ¿Cómo es usted? ¿Te lo que es? ¿No? No, o sea, aquí andamos paseando. Ajá. A ver cómo, a ver cómo estamos despuesito. Y miren aquí, vean el copiloto. ¿Ustedes? ¿Ustedes? Miguel Ángel. ¿Miguel Ángel? Aquí está Miguel Ángel, miren. ¡Adiós! Ahí, grábale poquito y gra... ¿Tú qué? Ahí así ya. Ok, ahí así. ¿Saludos para dónde? México. DF. El DF, ven. Bueno. Y nos vemos en otro ratito. Es para completar un vlog que vamos a hacer. Excelente. Adiós. Nos vemos. See you. Es a la izquierda. No, 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 no. ¡Qué vida! ¡Qué vida tan a gusto que está usted! Y Titi, igualmente. ¡Íralo! El gatito aquí. Estamos, chicas, miren. Mirando aquí sentadita nada más todo lo que quedó. Que hay que limpiar, pero pues ya ven que el que hace nunca se termina. Igual ahí las niñas dejaron su caballo, su carro y todo por acá tirado. Aquí las ando saludando para decirles que hace rato nos grabamos con los compañeros de trabajo, hermosas. Los muchachos que van a ver, este, son compañeros del trabajo y pues, yo aquí ya llegué a casita, estoy descansando aquí afuera, miren. Puse este, este sofá aquí para descansar y pues sí, estoy bien a gustito. Ahora está bonito el día, muy bonito. Como para estar aquí relax, descansando como que si ni hubiera que hacer, ¿verdad? Pero pues, por el momento ya casi acaba el día. Y si escuchan ustedes por ahí ruido, es el vecino acá enfrente, está cortando la yarda. Y este, yo aquí pues, saludándolos, diciéndoles lo que hace ratito andábamos en un mandado con los muchachos y pues, aquí miren mi patio. Y miren hermosas, cuánto que hacer hay que hacer, cuánto que hacer tengo que hacer, miren. Tenemos que quitar esos, ¿cómo se dice? Lo que le pusimos a las ventanas. Ya mero se va el frío, gracias a Dios. Ya merito se nos va a ir el frío y pues, el jardín. Ay, hermosas. En el momento que yo prendo la cámara, mi vecino prende su máquina. ¿Cómo ven? Bueno, pues, este, aquí yo saludándolas hermosas. Espero estén bien, allá en sus casitas, todas ustedes, pues, para completar el videíto que hace ratito mis compañeros de trabajo. Y yo hicimos, veníamos de un mandado, pues, les grabé un pedacito. Ellos saludaron a sus, mandaron un saludo para su tierra, de donde son, ¿verdad? Y hermosas, que les cuento, ¿verdad? Que quiero bajar de peso. ¿Ustedes creen que voy a bajar? Sí, miren, sí, miren, sí, vamos a bajar, pues, ¿por qué digo que no? Hay que, hay que decir que sí. Miren, hermosas. Aquí tengo, vean, lo que me sobró de la capirotada, miren. Miren, como ven, a mis hijas, mis hijos no les gusta, este, con, con pasas, con queso, y, ¿qué más se le pone? Coco, así nada más, vean. Tiene una presentación, miren. Bien delicioso. Hasta el quemadito, miren. ¿Se acuerdan? Este se retostó. Mmm. Está bien rico. Y así quiero bajar. Mmm. 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 Sí, hermosas, quería que miren, qué rico se mira eso. Este, en persona, se mira más delicioso. Pero, para que se miren la cámara, de cerquita, qué rico. Qué rico que quedó. Y pues, chicas, este, aquí estamos. Ah, como ven, no sé si contarles o no, pero sí les voy a decir, hermosas. Hoy fui, por mi primera vacuna, por mi primera vacuna, porque, como ustedes ven, miren, 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 ahí está. Hasta, hasta creo que, como que me zangroben. Ya tengo ahí el sellote. Miren. Pues, esperemos que me vaya bien y que, ah, ya después yo les voy a enseñar, voy a hacer otro mañana, a ver qué síntomas me pasan en la noche. La vacuna contra el, ustedes saben esta que, que están poniendo, pues, yo ya me la puse y a ver qué, qué síntomas tenemos después. Y miren, hermosas. Mucho hay que bajar. Lástima que lo primero que baja son las pompas. Y pues, así nos alistamos. Besitos. Abrazos. Ay, hermosas. También, miren, otra cosa. Me quemé. Aquí. Aquí me quemé. Aquí. Miren. Estos dos dedos. La vejigota, si se aprecia, si la miran. Ay, pobrecita de mí. El otro día les enseñé el anillo, ahora les enseño la quemada. Y me da hasta miedo. Me da hasta miedo quitarme las vejigas, explotarlas. Mañana o pasado las exploto. Las quiero mucho. Bye. Hasta luego.